Este martes el hormillero recibió a José Sacristán para entrevistarle, ocasión que Pablo Motos aprovechó para preguntar al actor sobre sus opiniones en torno al panorama social que amenaza a Europa. No me gusta, respondió Sacristán. No puede ser que a estas alturas de la civilización del ser humano y en esta Europa maravillosa la solución sea comprar tanques. Añadió. El actor dijo no entender cómo se podía responder a la belicosidad con la belicosidad. Aunque añadió, no quiero pontificar, y procedió con una propuesta para la sociedad, me gustaría que hiciésemos todos una reflexión a propósito de a quién autorizamos para que nos represente. Después de ese recado, presentador e invitado comenzaron a reflexionar sobre la culpa que en parte tenemos los ciudadanos, creo que hay niveles de responsabilidad. Pero lo difícil de verdad es encontrar inocentes del todo, dijo Sacristán. Comillas que parte de responsabilidad por acción o por omisión nos corresponde a los de pie a la hora de tener a unos y no a otros. Eso es algo que no estaría mal que reflexionásemos sobre ello. Dijo el intérprete, que sentenció, debemos asumir nuestra mayoría de edad, la culpa no la tiene siempre el otro. Gracias por ver el video.